Y muy feliz porque en este año estoy cumpliendo 50 años de estar en esta actividad, de estar transmitiendo fútbol. Hernán Morales, compañero de Pilo Bando por más de 20 años, describió la personalidad de este simpático personaje de la siguiente manera. No, Pilo se sale él solito de cualquier enredo, ¿verdad? Qué pelada él, ya no hay nada que hacer, ¿verdad?